Pero de inmediato nos trasladamos al Teatro Teresa Carreño. Allí se realiza el Foro Patriótico de los Intelectuales. Veamos. Para la renovación del Fondo del Sistema Nacional de las Culturas Populares a partir de este momento. ¡Viva Chávez! Saludamos la presencia de Blanca Ecaut, dirigente nacional de esta revolución. Camarada querida, entrañable, coordinadora nacional del gran polo patriótico, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Siempre el reconocimiento a Blanca, aguerrida, camarada, buena representante de la estirpe de Manuel Azáez, de la estirpe de las guerreras y las combatientes de esta patria, como todas ustedes las que están aquí. Muchísimas gracias. Que siga el acto. Así, así, así es que se gobierta. Así, así, así es que se gobierta. Invitamos a la queridísima maestra Lilia Vera para que diga unas palabras. Aplausos. Está como que muy alto para mí. Para todos, saludos revolucionarios. ¡Revolucionarios! ¡Que viva Chávez, carajo! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la patria grande, la patria buena, la patria bonita! ¡Que viva! Me llamaron para que les dijera algo. Y yo digo, venía pensando, porque déjenme contarles que yo tuve la oportunidad de escuchar al que te conté. No lo voy a nombrar, como dice nuestro Nicolás, porque nos pueden pavar. Así ruque. Es sanada. Ha dicho todo lo que se le ha ocurrido. Pero lo más triste es que cuando él al final expresa lo que expresa, y que todos entendemos, porque él como que jura que aquí lo que hay son puros pendejos de este lado. Y se mete con la mujer, porque al meterse con Cilia Flores, se está metiendo con todas las mujeres revolucionarias de este país. ¡Aplausos! Y ver la demagogia campante ante ese discurso que dio. Yo tenía a mi lado un personaje que, yo voy a hablar de, ¿cómo se dice? Del, 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 esa, ya ustedes entendieron, bueno. Y entonces ese personaje me dice, a mí no me convenció nada lo que dijo, ¿no? Y yo decía por dentro, menos mal, porque la que te va a caer, bueno, pues. Sí, más le vale, sí, más le vale. ¿Por qué? Porque nosotros, y cuando digo nosotros, somos todas y todos los que tenemos ya, yo tengo 61 años declarados, declaraditos. Y... ¡A los chingos! Gracias, gracias por, por el piropo. Pero yo recuerdo cuando era pequeña, cuando perseguían a mi familia, cuando perseguían a mi hermana, cuando tuvo que salir de un liceo a una montaña, cuando tuve que ver a mi hermano torturado, donde le quemaron el miembro, le quemaron las tetillas, y preso en más de una cantidad de veces por defender ideales, por defender en lo que se cree y se piensa, en esa mal llamada democracia representativa. Cuando hoy me quieren vender el discurso de la verdadera soberanía y democracia, yo lamentablemente me tengo que volver a conectar el cassette y decir, yo no puedo permitir, hasta el último momento de mi vida que llegue a respirar en mi patria, nunca permitiré, siempre estaré en el lugar y en la trinchera donde siempre he estado. A lo mejor a mí no me van a ver detrás de nadie buscando cosas porque no soy. El ministro de la cultura lo sabe como soy yo. Yo en estos días le dije, ¿verdad? Es cuando él subió por primera vez a conocerme, me dijo, vengo a darte tu mano para conocerte y tal. Y le dijo, bueno, yo quiero que usted sepa antes que todo, que yo sí soy sectaria, para que lo sepa. Yo con los adecos y los copellanos no quiero nada. ¡Que viva! La mentira tiene piernas cortas, así como los papelitos también tienen piernas y piesesillos. Y esos personajes y estos personeros que están vociferando, que no tienen con qué darle agua a su pueblo que va de una caminata a enfrentar el mal llamado mitin, porque ellos no tienen dinero, porque ellos no tienen con qué darle al pueblo el agua. Pero, ¿por qué no le pasó la facturita al imperio? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¿A quién va a engañar este hombre? Y volviendo retrospectivamente a lo que estábamos conversando inicialmente, es que a mí no se me puede olvidar que estudiando en un liceo nocturno fui expulsada por no querer un centro de estudiantes dominado por un consejo de profesores. Y me expulsaron por cinco años, junto con otros compañeros de la lucha en ese momento en el Valle, del Partido Comunista, concretamente. Cinco años por Héctor Hernández Cabrabaño. No importa, aquí estamos. Salí a la calle y seguí cantando. Y me veían y decían, ¡ay, esa cara me suena! Porque de pronto la Lilia Ramírez empezó a ser Lilia Vera. Me casé y ese es el apellido que me quedé, que heredé. Porque los compañeros y el pueblo como tal me llamaban Lilia Vera. Ahora usted dirá, ¿por qué esta señora hizo este monólogo y todo esto? No. Es que esto no es de gratis, ¿sabe? Esto no, el que estemos acá no es de gratis. Nosotros estuvimos en la calle luchando desde los años 60. Desde que yo era una niña estuve viendo miseria, dolor en nuestro país. A mí no me van a vender una patria futurista con un personaje como este. Y mucho menos cuando hoy, en el 2000... Ah, disculpe. En el 2013. Bueno, yo no puedo decir, yo no he dicho ninguna mentira. Ah, bueno, está bien. Bienvenido a todos nuestros compatriotas a nivel nacional que están viendo el Canal 8 ABTV. Bienvenido. No he dicho ni una sola mentira. Si acaso me expresé coloquialmente, doy disculpas por lo coloquial. Más nada. Pero no hay peor grosería que la que dice esa sociedad, como dice Ali Primero. Siendo expulsada, tuve que agarrar nuevamente lo que fueron mis herramientas de muy jovencita, que fue la canta popular. Y con ellos aprendí a reconocer a hombres y mujeres que están aquí, aquí con más de 60, 70 y 80 años, que me enseñaron y fueron forjando la formación de una niña, de un adolescente en la música popular y tradicional de mi pueblo, de mi país. Yo tengo al frente nada menos que al maestro Anselmo López, quien le doy un abrazo, maestro. Porque él me acompañó en mi segundo disco de vida. Gracias, maestro. Gracias por eso, maestro. Porque lo queremos, porque usted es parte de esto que estamos hoy aquí reivindicando, reivindicando a los hombres y a las mujeres de la patria buena, de la patria grande. Te amamos. Y así muchas otras personalidades del mundo, de nuestra tradición, de nuestros cultores, de nuestros creadores. Aquí tenemos cineastas, tenemos hombres dedicados a la dramaturgia por años y años y años, cantos, pintores, toda una gama cultural la tenemos aquí sentada, observando, canto lírico, canto popular, cantores, bailarines. Todo, esto es una patria, esto es cultura popular y no lo que no quieren vender. ¡Esto sí es cultura! ¡Esto sí es cultura! ¡Claro que 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 sí es cultura! Aquí los que tuvieron, que se pusieron los pantalones, mujeres y hombres, pero no voy a decir por respeto lo otro, Gloria Martín, Alí Primera, todos unos compañeros que le dieron su vida a esto que hoy estamos, vislumbrando en este momento, en este momento de revolución de nuestra patria buena. Quien lo quiera negar, que lo niegue. Pero es así, ha florecido la patria, está floreciendo cada día, todos los días vemos jóvenes, mujeres, niños, levantándose y llevando eso que ellos quieren hacer creer que es el futuro que ellos han emprendido. Pues no, no se lo vamos a permitir. ¿Sabe por qué? Porque no volverán, no se nos puede olvidar, eso no se nos va a olvidar jamás. ¡No volverán! 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 Y tenemos un mes y dos días en que nuestro comandante, el eterno supremo, se nos fue, como decía hoy un poeta, se nos fue de pronto a mirar otro paisaje, pero Él está con nosotros día y noche, en nuestros sueños, en nuestra respiración, en nuestra conciencia, en nuestro valor, en nuestra lucha, en eso que nos supo inocular. Y Él está vivo, Él está vivo en cada uno de nosotros y cada una de nosotras. No podemos traicionar lo que hemos logrado hasta ahora. Yo sé que todos los que estamos aquí, esto es como decir por ahí, llover sobremojado, pero es que cada uno de nosotros tiene una grandísima responsabilidad, de que este domingo 14 de abril, cuando salgamos a votar por Nicolás Maduro, sepamos que vamos a ir tempranito y a todo el que vayamos viendo por el camino nos lo vamos arrastrando para que vaya a votar. Y si no quiere votar por Nicolás, que no vote, no importa, pero que vaya a votar, porque estos tránsfugas, porque hay algunos tránsfugas que están metidos en esto, lo que hacen es preparar el caldo para después sacarse y lavarse las manos como Poncio Pilato. Y nosotros no podemos permitirle a esta oposición fascista que nosotros vayamos a una guerra, a una lucha, porque eso es lo que ellos quieren. Todo lo que han dicho, descalificando al proceso, a nuestro proceso revolucionario, no es de gratis, eso no es gratis. Pero como nosotros no se nos puede olvidar las verdades, ese 11 de abril de 2002 a 11 años de eso, de esos 11 años, donde aquí se mintió, por eso es que digo que la mentira tiene patas cortas, donde a este pueblo se le mintió y se le dijo, y se le dijo que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías había mandado a toda su tropa y a toda su gente a asesinar a estos hombres y a estas mujeres. Cuando en los ojos del fascismo estuvo desde el este mandando a Miraflores, a invadir a Miraflores, a caerle al comandante y a todo un pueblo que estaba alrededor de Miraflores, los que estaban en Puente Yaguno defendiéndose de los francotiradores, dijeron que ellos estaban atropellando y avaliando a estos hombres y mujeres que venían con esa marcha. O sea, la mentira tiene patas cortas y ahí lo tienen. Premiaron, le dieron el premio del rey no sé qué cosa, le han dado de todo a estos personajes. Pero nosotros le vamos a dar un premio a este 14. Le vamos a dar el premio mayúsculo. La patria en la calle, la patria soberana, con todos los votos para Nicolás Maduro, te lo juramos comandante, la patria grande, la patria buena, la patria morena, la patria linda, estará en la calle haciendo presencia para que América Latina y el mundo sepa que nuestra revolución bolivariana se respeta y que a nosotros los artistas en más de una ocasión nos vetaron, nos vetaron en la televisión, en la radio, en muchos espacios culturales y nos vetaron, pero aquí estamos en un proceso grandioso y vamos a reivindicar todo lo que este pueblo ha logrado y todo lo que se ha logrado con nuestros compañeros al frente del ejercicio de lo que ha sido nuestra revolución bonita. Yo no sé si esto servirá para algo, pero esto se lo digo del alma, que viva con Rafael Chávez Fría, que viva Maduro al 14 de abril a votar. Todos te lo juramos, te lo juramos, lo volverán. ¡Aplausos! ¡Alecide! ¡Alecide! ¡Alecide!